Lo recuerdo a un presente del sitio donde yo crecí La frescura de su risa que es lo que me gusta a mí Si te marchas de mi vara de pena me iba a morir Porque tú eres mi alegría y lo que me hace vivir ¿Qué estás haciendo? Por la cocina chiquilla Con mi mamá la Juana, la Juana, mi mamá Carmelilla ¿Qué estás haciendo chiquilla? ¿Qué estás haciendo? Por la cocina chiquilla Con mi mamá la Juana y mi mamá Carmelilla Tú no te vayas, tú no te vayas Que mira, 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 quédate conmigo Tú no te vayas, tú no te vayas Que mira, 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 llévame a tu casa Tú no te vayas, tú no te vayas Que mira, 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 quédate conmigo Tú no te vayas, tú no te vayas Que mira, 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 llévame a tu casa Te estoy haciendo una torre Te estoy haciendo una torre Te estoy haciendo una torre de chocolate, de chocolate Y una escalera de azúcar Y una escalera de azúcar Y una escalera de azúcar, primita mía Chao, hueleira Con nosotros no hay que poder Con nosotros no hay que poder Chao, hueleira Con nosotros no hay que poder Con nosotros no hay que poder La perla Y una clara noche de fiesta y luna Y mira tus ojos, brilla la luna No hay que poder No hay que poder No hay que poder No hay que poder Ay, como decía mi mamá La novia de Rintintín Se la cae, Ormandí No lo quiere recoger Porque está su novia allí De Rintintín De Rintintín De Rintintín De Rintintín De Rintintín ¿Qué estás haciendo por la cocina chiquilla? Y con mi mamá la guana Y mi mamá carmelilla Tú no te vayas, tú no te vayas Ya que mira, 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 quédate conmigo Tú no te vayas, tú no te vayas Ya que mira, 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 llévame a tu casa Oye, yo soy el Chema Y con la perla Que viajes ir hasta Sevilla ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo chiquilla? Participa UNCLE 1 2 3 4 5 5 ¡Suscríbete al canal!